Un nuevo isotanque se ha colocado en la Villa Panamericana para que los pacientes con COVID-19 que se encuentran en observación puedan recibir oxígeno de manera directa y continua. Este isotanque lo que va a permitir es incrementar la capacidad de almacenamiento de oxígeno. Tiene una capacidad de 2.300 centímetros cúbicos, lo que permite suministrar oxígeno en red a más de 100 camas que se han habilitado en esta sala de observación temporal. Si se da el funcionamiento a este isotanque en su capacidad máxima, sería recargado cada tres días. Esta planta lo que hace es recibir el abastecimiento a través de un camión cisterna que trae el oxígeno en líquido y lo mantiene en líquido con niveles de temperatura. Si uno toca esto, esto está realmente bien frío, puesto que lo mantiene líquido por un tema de presión. Una vez que tiene que ser suministrado pasa por estas bar que vemos acá, que es el condensador, que eleva la temperatura para pasar del estado líquido del oxígeno a un estado gaseoso. Y así poder ser suministrado directamente ya a cada uno de los puntos habilitados en la red. Con este isotanque, los balones de oxígeno utilizados en cada cama quedan de lado, por significar también un riesgo para el paciente. El hecho de estar movilizando balones es un riesgo no solamente para el paciente, sino también para los trabajadores que hay que movilizar y evidentemente tienen más tránsito y eso tiene un riesgo. Y acá en este espacio lo que hemos previsto es que ante la necesidad pueden instalar otro isotanque. Ya están todas las conexiones dadas. Solamente tendríamos que solicitar un isotanque para poder hacer más camas. Se espera que pronto lugares como Pucalpa e Iquitos cuenten con plantas de producción de oxígeno. Pucalpa, vamos a estar en Piura y en Chimbote, que son algunos de los departamentos. Pero también estamos instalando algunas plantas de producción mediana pequeñas, como se ha hecho en Iquitos. Y lo que va a permitir es también poder redistribuir los balones, que son otras de las maneras como se puede suministrar el oxígeno en aquellos establecimientos o en aquellas áreas donde sí es más complicado la instalación por temas de infraestructura, de logística o de la misma producción del oxígeno. Hasta el momento, los hospitales que cuentan con isotanques son Edgardo Rebagliati, Guillermo Almenara, Alberto Sabogal y el Centro de Aislamiento Villa Mongrud. En la Villa Panamericana hay 1.500 enfermos de COVID-19 internados en las torres y 50 en la sala aislada de observación.